¿Qué es la marca de Aberdeen? En primer lugar, antes de dar las apuestas, tendríamos que considerar siempre el perfil del inversor. Para construir una cartera diversificada, nosotros apostaríamos por la parte de la renta fija, por renta fija emergente, diversificando entre crédito, deuda y una apuesta selectiva por distintas divisas que pueden ofrecer valor. Y en cuanto a la renta variable, apostaríamos por algo muy diversificado, en concreto, renta variable global. Si nos vamos por regiones, destacaríamos Europa frente a Estados Unidos y exposición en emergentes, Latinoamérica como nuestra región favorita. ¿Qué es la marca de Aberdeen? Aberdeen tiene tanto fondos países como fondos regionales debido a que llevamos más que nadie en esa zona. Entonces, tanto renta fija o renta variable emergente, ya sea global o por regiones, pensamos que podemos ser muy útiles para los inversores. ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, fundamentalmente el inversor extranjero, lo que es una opinión un poco personal, lo que he visto es que son mucho más largoplacistas, más institucionales y son aquellos que, por ejemplo, de emergentes no han salido tanto como ha podido ser la desbandada que ha habido en mercados. No podríamos decir que son más sofisticados, pero sí son más largoplacistas, tanto en renta variable como en renta fija. Y bueno, es una tendencia que nos gustaría ver cada vez más en el inversor español porque es la única manera de ganar o de invertir en bolsa. Bueno, al final es verdad que tradicionalmente en España los productos con menos riesgo, garantizados, fondos mixtos, con un sesgo muy hacia renta fija y sobre todo sesgo español son los que mejor se han comportado. Pero también estamos viendo cómo el inversor se va sofisticando y va entrando en productos con un mayor riesgo. Así que estamos observando cómo la escala de riesgo va aumentando un poco. Vemos que los fondos de retorno absoluto, la renta variable de países como Japón, países, renta variable estadounidense, emergentes, está penetrando en el mercado español. Aún así sí que es verdad que todavía el sesgo del inversor español es bastante conservador.